Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? Yo quiero adoptar un hijo y no me dejan, yo quiero adoptar un hijo vagabundo. Yo quiero adoptar un hijo y no me dejan, yo quiero adoptar un hijo vagabundo. Yo quiero decirte adiós, ay mamachita, yo quiero dejar tu beso en tu boquita. Yo quiero decir que a mi la vida no me dejan, yo quiero pegar un... Yo quiero decir que a mi la vida no me dejan, yo quiero dejar tu beso en tu boquita.